Bueno, ¿qué le van a pedir a la justicia? Justicia, como pide la familia, porque este asesino mató a un trabajador arteramente. Entonces lo que pedimos justicia es que no pase lo que dijo que podría pasar el juez, que podría ir a prisión domiciliaria, que decían que podían tratarlo como que estaba loco. Este es un asesino en potencia que no mató solamente un taxista porque era taxista, mató a una persona y también golpeó a un amigo de él. Entonces lo que pedimos justicia, como estamos acompañando a la familia, que él dejó destruida a toda una familia. Un asesino en potencia, ¿no? Entonces esto no puede quedar impune y vamos a acompañar a la familia y vamos a hacer que la justicia actúe, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que este asesino termine preso con prisión perpetua, que es lo que se merece un asesino. Hay que marcar que también la presión sirvió para que viniera a declarar este hombre, quien fuera amigo de González, ¿no? Si no hubiera habido cámaras y no hubieran estado los medios, la verdad esto quedaba impune. Porque tiene mucha plata, es un millonario de Berizo y si no hubiera pasado que había cámaras en el lugar y que los medios actuaron enseguida, tuvo repercusión, esto quedaba impune. Entonces vamos hasta las últimas consecuencias. Queremos que este asesino de un trabajador vaya preso porque la verdad destruyó toda una familia y a todo un sector, ¿no? Porque estamos todos muy amargados. ¿También como colegas, Verón, se van a presentar? Sí, sí, nosotros nos presentamos también acompañando a la familia como particulares damnificados porque este mató a un taxista. Entonces también con abogados nos presentamos para que haya justicia para Jorge, porque Jorge se merece descansar en paz y que haga esa justicia. La verdad es esa. ¿Cómo evalúan la tarea del fiscal y del juez hasta aquí? El fiscal muy bien, la verdad el fiscal muy bien. El juez titubea, la verdad el juez no sabe qué hacer porque él interpreta que fue, que no fue a alevosía. Esto fue una alevosía. Aparte, los peritos, los peritos declararon que este hijo de puta le rompió el cráneo en dos, ¿entendés? A patada y a trompada, eso dijeron los peritos. Entonces, esto ya no hay vuelta atrás, esto tiene que ir preso hasta las últimas consecuencias. Tiene que tener prisión perpetua a este degenerado basura que mató a un compañero trabajador. Él no sabía más lo que hacía, tenía conciencia de los golpes que le pegaba. Pero por supuesto, 27 años, entendía, a patada y a trompada como se ven las imágenes, él sabía. Él era un tipo que se sentía impune, que golpeaba a todo el mundo, que siempre tenía problemas y que no tenía problemas porque tenía plata, porque lamentablemente no es... Si hubiera sido un humilde que se peleó con otro humilde y pasó esto, estaría preso. El tipo quedó libre enseguida y gracias a la presión de los medios y de la familia y de todo el sector taxi de la región, está preso. Si no, estaría libre esta basura.